Cinco de la mañana, llave en mano, abro la puerta de la oficina de producción de, alguien tiene que decirlo, y de Encendidos en la Tarde, y me encuentro con aproximadamente 150 cajas de preservativo. ¡Epa! ¡Me estoy jodiendo! Todavía estoy buscando la explicación. ¿Y cómo es? ¿Cómo se pasó? Aparte en el lugar donde sentás vos, ¿no? Yo estoy en el lugar donde me siento yo. Le ocuparon el escritorio a Rolo. ¿Pero qué? No sé. ¿Fue un mensaje? Están desde ayer a la noche. ¿Pero qué fue un canje? ¿Qué es? Porque en el... No sé, no tengo la explicación porque... ¡Qué buena fiesta! En el chat de Encendidos ya hay una foto que fue tomada anoche. Hay como un mensaje. Con ese cargamento. Y hubo gente que ya se llevó prestados a algún. Y hubo alguien de esta radio, que no vamos a denunciar, pero que cuando vio eso se abalanzó sobre la pila. Tiró en palomita. Tiró en palomita. A mí me dió. Y se llevó varias cajas. ¡Epa! Para asegurar. Sí, sí. ¿Sabés que vos usás preservativo? Yo no uso preservativo. ¿Cómo no? ¿No te cuidás? Encima que no se me levanta, que quiere poner peso. ¡Ay, Dios mío! Es un mensaje espantoso. ¡Qué gusto! ¿Querés que le ponga? Bueno, pero estamos averiguando el misterio del cargamento. Sí, pero no había una nota. Nada, nada, nada. Nada. Era un envío anónimo. Viste la frase que dice, fue una señal. ¿Una señal de qué? Perdón, si estaba en tu lugar todos los paquetes, estaban donde vos usualmente te sentás. Donde estoy sentado. Y bueno, es un mensaje. ¿Era alguna señal? Sí, para vos. Uno me dijo, es una señal. Y sí, vos te la pasás hablando de sexo. La última vez que compré preservativo, los tiré hace poco. 50 australes tirados a la basura. Vencido. Te conté el que fue a la época, ¿viste? No, ni cuentes eso. Dice, disculpe, ¿me da una caja de preservativo? Puedes decir forro igual ahora. Ah, sí, sí, forro, me da una caja de preservativo. Acá hay una persona que se está haciendo cargo, que se hace yo. ¡Ay! ¿De este programa? Sí, pero no puedo, no puedo. ¿De este programa? No, no, de este programa no. ¿De esta radio? No me escapa, tiene valores. Y me pone, no me escapa. Que otros programas no tienen. No, 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 ojo. No, no lo voy a ver. ¿Y qué vas a hacer con la mercadería? Si no es de él. Pero si estaba en su lugar. Bueno, pero... Yo soy una persona de bien. Lo repartiré a los necesitados. Los va a donar. Ah, yo pensé que los ibas a vender. Sí, sí, sí. Te hacías unos mangos. Unos buenos mangos. ¿150 cajas? ¿Cuánto puede salir? ¿Te conté? Ah, nadie sabe. Nadie sabe. Gira a pasarlo. No, pero es el gran misterio del cargamento. ¿El misterio? Wow. No se entiende, no hay explicación. ¿La marca es una marca célebre, Roló? Muy conocida. De las mejores. ¿De primera? P. ¿De la primera? ¿Eh? ¿De esa con P? ¿Con alguna especificación técnica? Sí. Letal. Dice turbo. Turbo. ¡Ah! Turbo. ¿Qué hace? ¿Qué? 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 Yo me asusté. Cuando vi. No te sientes ahí, por favor. Cuando vi ese, dije turbo. ¡Ah, la pelota! Me pongo, echo un fuego. Y ahí le dije. ¿Cuánto sabor este rol? Hay uno tipo motosierra. Si ustedes se agradezcan que esto va a las 10 de la mañana. Ahora, ahora, ¿sabes cómo es? Ahora te explico, ahora es toda la radio desfilando por la oficina de producción, descendido para ver el cargamento. Cerro a toda la radio, tanto en AM y FM, que pueden pasar por la... ¿Cerraron con llave? No. Ah, entonces ya fue saqueado el cargamento. ¿Qué te cabría las mochilas tirado? Autorizo, con la señora María Isabel Sánchez, autorizamos a que quien se vea necesitado, que pase por ahí. Ante cualquier emergencia, pase por la oficina de descendido. Preservativo. Turbo. A ver, la descripción de turbo. Claro. Efecto produce el turbo. Ideal para la estanflación. Poné el turbo, poné el turbo. Quiero ver si existe. ¿Cómo que no existe, Eduardo? Si están acá, anda a verlos. Sí. Preservativo turbo por 12. Por 12. Por 12. Turbo, sí. Estaban los 7, estaba por 12. Endiabladamente excitante. ¿Qué? Tiene de 7. 7, por ejemplo, para los novios. Mirá, ahí está la foto, Eduardo. La foto de la pila en el escritorio de rojo. Es ese, es ese. Y bueno, exactamente. Acá está el testimonio. El turbo que trae 7. Cajas y cajas. Para novios. ¿7 unidades? 7 unidades. Y viene para novios que trae 7. Claro, uno para cada día de la semana. 7. Lunes, martes, viernes, frío de Venezuela. Y después para matrimonios. ¿Cómo matrimonios? De 12. Enero, febrero, marzo. Mirá vos, ni sabía que existía el turbo. Para bodas de plata. Estamos esperando. Es verdad que todavía se aprendió algo. Estamos esperando información de las productoras de Encendidos en la tarde. Dormiendo. Tenemos tres productoras. Sí. Son las que se llevaron. Bueno, estamos esperando explicación de dónde apareció este canal. Acá hay cámaras de seguridad. Hay cámaras en la oficina, ¿no? Hay cámaras, sí. ¿Hay cámaras en la oficina? Sí, sí, sí. O sea que va a saber quién se lleva las cajitas. Exactamente. Todo el que entre y se lleve. Sale cargón. Es decir, todo el que entre ya sabemos. Ahí sale carpetazo. Hay gente que roba por necesidad. Acá el amigo Belcastro me manda. No lo queme. No lo queme, gente. Hugo, Hugo, Hugo. No me queme. No lo que me sabía. Hugo Belcastro. Lo entreyamos. Me manda un chiste para vos, Roló. No, no se puede eso. Ah, la mierda. Vino. Ahí, ahí, maravilla. ¿A dónde sale? Que esto... Ahí viene una caja del turno. Que alguien explique esto, esta aparición. ¿Podés contar el chiste este del señor Hugo Belcastro? Dale, pero si no... El señor Porta dijo... Dice que sí. Cuarenta, eso. Autorizado. ¿Me meto un forro? Por favor, señor, cuide la lengua. Ah, bueno, entonces, déme dos. El señor Hugo Belcastro no puede mandar esos chiquillos. Sí, este es el famoso turdo... Turbo. Vos te lo ponías. Abrilo, abilo. Endiabladamente excitado. Abrilo, y vamos a ver por qué es turbo. Dice así, endiabladamente excitado. Por ahí viene con motor. Y da alguna característica de... Viene con un burro de arranque. Dice... Fue diseñado para elevar la intensidad de tu placer y la de tu pareja. ¡Apa! Qué delicado. Lubricado con gel turbo que produce una sensación de frío calor. Sí. ¿Lo puede hacer Alberto Carlos Bustos? Y además... ¿Puede leer locutor, por favor? El turbo, endiabladamente excitante. Si acaso no veo, no ha visto nada. Tomá, 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 tomá. ¿Qué quita la letra? ¡Agua, qué receso! ¿No leías eso? ¿Eh? ¿No lees eso? Bueno, Edu, seguí leyendo. Es una barbaridad. Nos estamos metiendo en un terreno. Dice... Con reservorio final para seguridad y confort. ¿Reservorio final? ¿Qué es eso? Además, se siente más suave. Ah, ya sé. Produce una sensación de frío calor. ¡Hazte meto, chamate! Se produce una sensación de frío calor y eso es verdad. Abrilo. A ver, ¿cómo es esa sensación de frío calor? Yo la sentí en el verano una vez y en el invierno otra. ¿Y cómo es? Próbalo. Frío calor. No, que lo abran Rola. Si querés venir a tocarla... No, no, no. Tratá de sentir el frío calor. Abrilo, abrilo. Dale, Rola. Es muy fuerte. Es muy fuerte, la verdad. Tratámelo. Vamos a hacer... Dice que no. Hay que recordar que esto ya... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ya que estamos llegando a... Una música de Reyes Magos. No. No, no. No lo abra. Le metió diente. No, autor. En la radio... Le metió diente. Mirá cómo lo abrió con... Con el colmillo afilado. Tiene huracán. Con el colmillo afilado. Willy, dale, no a 20. A ustedes lo llevan un poco. Es una clase cultural. Son un peligro. Dale, Willy, dale. Llamó recién Jorge Corona y dije... Párenme. Sí. Le dio vergüenza, ¿no? Le dio vergüenza. Con la lapicera clavada. Hay que recordar... ¿Y para qué trae las cajitas, entonces? Hay que recordar... Se armó, se armó. Estamos llegando a la época de las fiestas. Sí. Viene Navidad. Sí. Año Nuevo. Y después de Año Nuevo... Vienen los Reyes Magos. Sí. Y hay que recordar... Que los Reyes Magos... Llegaron en sus camellos... Melchor. Y traían preservativos. Sí. ¿Qué? No, Roló. Los Reyes Magos... ¿Cómo? Está en la Biblia. ¿Cómo que en la Biblia? No puede estar en la Biblia. En la Biblia dice que los Reyes Magos... Venían con preservativos. No, no dice eso. ¿Cómo que no decía? Llegaron con regalos y condones. ¿Astú? ¿No? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien?